Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar 5 likes por segundo y tenemos que superar los 12.000 likes en total Y tenéis que suscribiros ahora mismo, porque si no lo hacéis, un tornado va a ir a vuestras casas y las va a destruir completamente Así que dados prisa, reventad el botón de los likes y compartid el vídeo para superar el reto mucho más rápido ¡Hola! ¡Que celepís me aquí, White Thunder, en otro juego! ¡Boo! 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 Madre mía, pues chicos, chicas de Persever, escuchadame, si tenéis que dejar 5 likes por segundos, superaros los 12.000 likes y suscribiros a un tornado va a destruir vuestras casas Y ahora chicos, vamos a dar comienzo con esto Pancry, ¿qué haces? Os estoy leyendo ¡Qué nada! Que estoy muy solo, amigo Amigo, amigo, vamos a ver amigo, amigo, escuchame, escuchame amigo ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes, que de todo se sale Creo ¡Creo! 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 ¡Creo amigo! ¡Que ya lo hice, tala! ¡Si metros, tonto, leño! ¡También está él! he hecho es que yo se que es una carrera bloqueo pero tu sabes que no hace falta rusar tanto pero vamos a ver si siempre lo acaba ganando bueno en el anterior no voy a decir lo que paso en el anterior porque siempre lo puedes mirar en fin yo queria hacer una cosa y no puedo decir pero puedes parar de correr tanto de verdad si vamos a la paz ya tengo 11 diamantes y una espada de diamantes eh chicos chicos que bien no por masi porque yo no bien masi tal cual decíslo bien masi yo tampoco le he preguntado ni me he interesado eh pankri quieres dejar de correr por el amor de dios madre mia por favor te pesa el orr amigo no por correr mas llegas antes eh oye si pero mira masi es que ni uno ni otro oye ya lo vemos si no si se lo estamos viendo amigo que ya sabemos que puede ser el mismo ostras pedrín pero que ha sido eso pero eso que es pankri que no he sido yo masi es que quien masi yo he sido yo masi pero que tienes con madre mia masi al carajo masi masi que ha pasado ahi tienes que me mode uno no no he hecho dificultisero justo cuando explotó amigo si 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 es que me ha tocado el mismo looky blog ese el de los bichos dos veces seguida mira 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 vaya pro pvp que soy es que tiene protección imbécil que protección voy a tener yo tienes la protección imbécil de nada mas spawnear troll ah troll ojo me faltan los pantalones joder que pesado amigo que pasa amigo esto no es como muy largo para hacer el payaso la verdad ahora que lo pienso masi no se calla al hocico bueno eso nunca verdad masi en algún momento te callas yo me acuerdo cuando estamos cuando hacíamos los directos de facebook juntos la gente me decían en el chat oye que se calle ya ese los directos de que? facebook que se calle ese viva facebook viva viva venga manzanas de noche amigos flipen todo de verdad me pones muy nervioso porque eres tan fucking lento no es que sea lento amigo es que tengo aqui un trabajo vaya por dios me cago en todo lo que se haga lo de comerme lo de abajo LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Para matar a no estar ahí dos años muriendo. Hay más y 88 lm esos gacke. Es un tramposo. ¿Kastag? Tramposo porque… A ver… Tramposu. Futo. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo… He dicho, he dicho, he dicho, he dicho. Tramposo porque… A ver, Palkir, a ver. Pues vamos a ver, porque utilizas comandos que son trampas. Palkir, a carajo. No, no tengo… ¡Hala! ¡Mira, toma! No, en ese caso… ¿Qué ha sido eso, Palkir? ¿He roto un Lucky directamente tapetado o qué? ¿Ha sido tú? Sí. ¿Quién? ¿Yo? Dice, dice, Pankir was blown up by Pankir, ¿saben? ¡Me ha tocado un templo y dentro del templo otro templo! Lo de templo en templo y tiro porque me templo. Lo… Lo tío, soy poeta. Sí, para poeta, para poeta que he perdido los Lucky Blocks que había aquí dentro porque apareció un templo… O sea, literalmente he perdido Lucky Blocks porque spawneo un templo dentro del templo. Vale. Ok. Hola, Maxime. Ah, está perfecto. Está superguay eso. Venga. Hola, amigo. Venga, voy primero. Es surrealista, tío. ¿Qué te quieres? ¿Es muy bueno tú o qué? Nos va adelantando el tonto este. Oye, me ha tocado otra pirámide dentro de otra pirámide. ¿En serio? Sí, men. Esto es fucking fantástico. ¿Qué se siente? Te sientes como… como un faraón. Na, 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 na. Venga, otra más a la noche. Ahí está. Amigo, vamos a ver. ¿Puedes dejar este fantasma? Ya nos hemos enterado de que eres muy listo, muy crack, muy todo eso. Ya, vale. Es que además si le gusta mucho, pues… Sí, le gusta fanfarronear. Sí, es un fanfarrón. ¡Alguien dispare al gas! ¡Es un fanfarrón! ¡Lol! Me encanta Boruto. ¡Lol! A mí también me encanta Boruto. Es mi anime preferido después de Aquino a Quien Viva. ¡Más manzanas de oro! Te acabo de robar nueve diamantes por la puta cara. Ya lo he visto, pero es que me da igual. Es como… vas a morir. Voy a morir. ¿Por qué debería morir yo, amigo? ¿No has muerto, WTF? Pues no, no he muerto. WTF, WTF, gente, WTF. Estaba en Pekín, por lo menos. En Bielorrusia. O sea, muy lejos. Toma ya, toma ya, toma ya. Pero, madre mía, ¿pero qué es esto? Tengo ahora mismo el poderío. ¡Toma ya! ¡Toma Jeroma, pastillas de goma! ¡Una Nether Star! ¡Lol! Justamente lo que yo buscaba. ¡Oh, yes! ¡Daddy! ¡Thank you for giving me the Nether Star! ¡In the 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 star! ¡Ay, todo el mundo flotando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra Nether Star! ¡Qué gracioso! ¡Eres más y yo! ¡Nether Stark! ¡Me parto con! ¡Me parto con usted! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Canario! ¡Canario! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿A la nachi qué le pasa? Me hace gracia lo que he dicho. Es que tengo que intentar estar feliz porque si no voy a llorar. El Masi es un... ¡Nooo! Masi, ¿eres un humorista? No, como es de canaria, es un canarion. ¿Es un qué? Un crack. Vale, Masi, Masi canarion. No sé. No sé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigo, sos canario! ¡No, no, no! ¡Más largo! Tengo... No sé por qué, pero... I have a pen. I have an apple. I have an apple. Mmm... Apple pen. Tengo... Tengo dos. Lucky Block Book. The Lucky Block... Block... Fortunus Blockus. Was brought to Minecraft. By the gods. ¡Que lo pongas! The... The player true self... ¡Polo! ¡Es de la suerte! ¿Y dónde lo pongo? Ah, no. Que tienes un libro. Tengo un libro. Ah, entendí. Book o algo así. O Block. No sé qué coño dijiste. Como hablas de un idioma raro inventado. Dice... It is not luck. It is destiny. LOL. El destino. Eso quiere decir que todo lo que sucede en la vida es cosa del destino. Porque siempre hay algo mejor. ¿Y yo te puedo dar uno? Es que tengo dos. Toma, Nacho. No, por favor. No me lo de... ¿Pero qué? Pero what the fuck? Acaba de aparecer un caso en tu casa. Masi, hijo. ¿Puedes ir un poquito más lento? ¿O qué pasa? ¡Vamos a mí! El que siempre va lento, eh. Masi, ¿qué pasa? Masi, es que a ver. Es más que nada por el hecho de que estemos juntos, ¿no? Pues como... ¡Memeuros! 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 ¡Memeuros otra vez! ¡¿Quién vive en la piña debajo del mar?! Tras. ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Decidlo. Poco Sponguiario. Me he quedado. Oye, una bruja me acaba de meter una pinche poción en la boca y... Y me la ha dado en los dientes. ¿En los dientes? Pero de verdad, ¿por qué decís esto? ¿Por qué empocáis a Lucifer, tío, por la noche? Creo que voy a... Creo que voy a... A morir. ¿A quién puede hacer eso? ¡Alguien mata a las arañas! No, no, que me maten a mí, por favor. Es que encima son sol arañas. ¿Pero quién la ha liado así? Mátenme. No quiero vivir. Amigo. Ya está, ya está. Amigo. Dime set day, ¿no? Sol. ¿Pero qué es esto? Pero si tengo seis manzanas de noche, tío. Estoy todo petado. Estoy rocoso. Estoy rocoso. ¡Estoy rocoso! ¡Oh! ¡Estoy todo rocoso! ¡Oh! Niño, mira, viste. ¡Oh! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez, caminante! ¿Por qué imitas a mi ídolo? ¡No! ¡Vacri! Te voy a salvar la vida, venga. Tep, vacri, vete. Pero si ya estoy aquí. ¿Ah? No, no, para, 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 para. Amigo, hacemos una cosa, ¿vale? ¿Qué? No es que lo que te toque estamos juntos en ello. Venga, dale. Dale caña. Dale caña. Vale, vamos. Ya no estamos en el momento. ¡Eso que se ahí! ¡Ah! ¡Me vas a decir que estamos juntos! No. ¿Y ahora que vos salís? ¡Mira, amigos! Mira, amigos. Mira cómo salgo. Mira, mira, mira. Tienes una enderpe... ¡Oh, my God! En fin, me toca... Ahora a mí me toca también enderpearl, ¿sabes? Más así, de verdad. ¿Que quieres parar de correr? ¿Cómo pesa? En fin. Acaba de pasar algo muy chungo, pero menos mal que no he muerto, porque si no hubiera... ¡Tío, Pankri! ¡Pankri, tío! Me has pegado un puñetazo justo cuando estaba... ¡JODE! ¡Tío! ¿Eso es serio? Ahora esto está jodidísimo, ¿eh? Bueno, tío, pues. Hola, buenas. Tío, no doy paráis gustos, de verdad. Es que... Es que... De verdad. Me he muerto por mi explosión. No, me he muerto por la mía. Ah, vale. Que ha habido dos. Sí, no ves la explosión nuclear que hay ahí en mí esto. Venga, Pankri. Hasta luego, Mari Carmen. Joder, hermano. No doy paráis gustos, te lo juro. Es que no me sale... No, ahora me caigo, tío. Es que no me sale nada bien en la vida, eh. Te lo juro. O sea, ¿qué es esto? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Hazte TP. Hazte TP a mí. Corre. TP Bankri. Ya está, ya está, ya está. Salvo, salvo. ¡Vamos, amigo! ¡Venga, Masi! ¡Vaya, Masi! ¡Gana la carrera! ¡Oh! Si todavía me quedan un montón. ¿Pero qué te va a quedar a ti, Tonto? Se nos queda un montón. ¿Pero qué montón? Pero si al final... ¡Aaah! ¡Se está ahí al final! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡No me va a quedar el último! ¡Vamos! He muerto. Me cago en la... Amigos. ¿Quién ganará? ¿Qué pasa? Tío... ¡Slay gigante! ¿Quién le ha salido en Slay gigante, tío? A mí. A mí no. ¿Quién ha hecho difficulty 0 sin mi permiso? ¡Me cago en la leche! No puede ser, tío. No puede ser. Masi porque va a hacer TP. Yo no tengo TP, eh. Eso es porque ayer está pisando vuestros esto. Y no soy yo, oh. No soy yo, oh. Vamos. Me adelanto. ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Amigos! Y... ¡Tú ha llegado! ¡Venga! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Toma jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Venga, venid todos! ¡Tío! ¡Son los pollos! Así que te den por saco. Venga, vente a hacer el PP. Que hay un pollo que está pisando todo el rato las placas de presión y me está volviendo para atrás. ¡Que no puedo! ¡Que me está tepeando un pollo para atrás! Venga. Masi, tío. Eres un pupa. Deja de inventar, venga. ¡Que no! ¡Que de verdad! Deja de pillar mi espada. Que me salió una espada de diamante. Yo sinceramente tengo la sensación de que a mí me da igual. Una espada de diamante está chetada. Me has eliminado ya, por pesado. Venga, me has ido, carajo. Que no, ya está. Ahora. Ahora, compré toda la cabeza. Venga. ¡Amigos! PvP. ¡Pankiri! ¡Pankiri! Vaya gallo. ¡Pankiri! No son gallos que se me rompe la voz por pensar en... ¿Qué tal? La batalla de los gallos. Yeah. Ajá. Ayúdame a romper. ¿Tienes pico para romper el muro? Yo no tengo pico. Pues... ¿No tienes? No, a ver aquí. Tío, pero... ¿Tanto os cuesta poner gamemode? Abro, abro, abro. O sea, tampoco es para... Yo le voy a decir... No sé si queréis... Si queréis no ser unos desgraciados que trabajen un poquito solo en su vida. Ya está. Yo creo que con esto vamos bien ya, eh. No, hay que hacer una arena de combate. De hecho, vamos a quitar todos los muros. ¿Vale? No. ¡Ah! ¿Podemos empezar ya? ¡Venga, chicos! No, esa es mi calle. Esa es la tuya, Champions. ¡Venga! ¡Chicos! ¡Preparadnos! ¡Listos! ¡Eh! ¡Ya! Ah, que teníais todas las pociones de Loki. Sois unos mayores, ¿no? Uy. Sí. ¡Uy! ¡La tensión! ¡Uy! ¡Toma, le he dado! Creo que le he dado. Yo no le he dado. Yo te he dado, Pankri, creo, ¿no? ¡Uuuu! 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 ¡A por Masi! ¡No! ¡A por Masi! ¡Ostras, Pedrín! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, tío, loco! ¡Pero cómo revienta tanto este hombre! ¡Pero qué tiene! ¡Para el calvo! ¡Pero qué tiene este hombre! ¡Para! 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 WTF, pero si tenía yo manzana de noche y una poción que aumentaba el Dain un 400%! ¿Este qué tiene? Y no tienes la Loki Sword de diamante, crack. ¿Y cuánto quita eso? Esto... Ahora te lo digo ahora. ¿16 o qué? ¡Que no te doy! ¡Tío, y esto de... ¡Pero tío, pero sí que... ¡Pero tío, pero sí que... ¡Quita 9,5! ¡9,5! ¡9,5! Y nosotros 7. ¿Pero te hemos quitado algo de vida? Eh... ¡Hombre, también tengo armadura! ¡Hombre, ya! ¡Pero yo voy full diamante! ¡Ah, no, tío! ¡Perdí pechera ya! ¡La Lucky Potion! ¡Claro! ¡Es que se gasta súper rápido porque me pega mucho! ¡Pero yo también tengo la Lucky Potion! ¡Bueno, pues nada, chicos, chicas! ¡Hasta aquí este vídeo de Lucky Bloss de hoy! ¡De acuerdo, Lucky Bloss de Tornado en Minecraft! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!